Convivir con personas cuales no cumplan tus expectativas de relaciones humanas Por ejemplo, te juntas con la persona que nunca esperaste, alguien que quizá era muy raro Entonces las cosas comienzan a cambiar y comienzan a ser diferentes Y allí es donde este nicho de oportunidades se presenta Si tú no cambias, te aferras a tener lo mismo Yo te puedo decir de manera muy concreta que lo que vas a tener es lo mismo Hacer nada, siempre, 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 siempre da como resultado Nada Hablando de estos cambios tienes que ponerte en la situación o en el momento que te exija diferentes cosas A desarrollar diferentes habilidades de las cuales no estás acostumbrado Por ejemplo, es probable que te toque hacer el trabajo de un diseñador gráfico al inicio de un proyecto Vas a decir, bueno, pues eso es el inicio Después de un tiempo seguro podrás tener más dinero para que pagarle a un diseñador Pero tendrás que hacer otro tipo de cosas de las cuales no estás acostumbrado Y entonces eso te va retando y te va obligando Si es que tú recibes el cambio de manera positiva A tener más y mejores habilidades Busca siempre el auxilio y el cobijo de especialistas Recuerdo en una ocasión una compañera me comentó Que había ganado el concurso para poder llevar a cabo su proyecto El cual era hacer una orquesta de cuerdas Para niños ella me dice muy emocionada Que le recomiende una persona que tiene experiencia para trabajar con niños Aquí el problema de su proyecto es que no necesitaba un maestro Ella necesitaba al menos cinco maestros Es verdad que todos los instrumentos de una orquesta de cuerdas tienen cuerdas Pero se necesitan diferentes especialistas Entonces detalles como estos Pueden llevar tu proyecto a no los mejores términos Y es que de esta experiencia A mí me sorprende mucho cómo se gestionó de esa forma Y cómo se aprobó de esa forma Quiere decir que hubo un comité que lo leyó Y tampoco reparó en el error Y aprobaron ese recurso Quizá esa orquesta ya existía O proyectos similares en esa entidad Ya ocurrían Solo que Esta persona necesitaba 15 maestros Entonces cuando se presenta este nuevo proyecto Sin el conocimiento Pues pide un presupuesto muchísimo menor Y a un contador pues obviamente A la mayoría de los contadores No les importa Simplemente ellos aprueban Ven números Y si los números son más favorables Los aprueban Y ese fue el caso Entonces Aventurarse a hacer producciones escénicas Sin tener conocimientos básicos De esa escena O sin estar junto Hombro a hombro A los especialistas Es como pensar en hacer un proyecto De construcción Sin siquiera tener en cuenta Detalles básicos de ingeniería civil O de arquitectura Simplemente es muy difícil Es importante que en tu equipo Consideres Y tú mismo Ser algo más que un gestor La música La cultura La música también obviamente Enfrenta Situaciones Y desde hace centenares de años Difíciles Y allí para eso Se necesitan Se necesitan guerreros Se necesita gente Que esté dispuesto A trabajar duro A De manera organizada Y de manera Calibrar Todos los Todas las actividades Que van haciendo Hasta llegar a un punto justo Donde esto traiga Los resultados esperados Si Uno piensa En esta mentalidad Empresarial Clásica Es muy probable Que Que te des Muy pronto Con la pared Porque Ya los esquemas De Produzco un disco Y vendo millones de copias De ese disco Para ganar millones de pesos Tiene tiempo Que no están funcionando Cuando se comienza Un proyecto Tardan alrededor De Varios años En irse Irse cuajando Y sobre todo Este tipo De tecnologías De grabación Ahora mismo Que estamos teniendo Una plática Ustedes y yo En diferentes lados Del Del globo terráqueo Cambian mucho Las situaciones Ya la Apenas uno se acostumbra A A una tecnología Como es el El vinilo Por ejemplo Que fue desplazado Por el CD Cuando viene otra Nadie hablaba De smartphones Hace 15 años Nadie hablaba De apps Hace 20 años Cuando quizá Muchos Muchos De los De los Equipos De los De los grupos O compañías Importantes De espectáculos Y de música Estaban iniciando Entonces Si tú piensas Que Lo primero Que vas a tener Al iniciar Un periodo De gestiones Mucho dinero Bueno pues Quizá lo consigas Un par de veces Pero Quiero que pienses En En algo un poco Más a fondo Algo un poco Más profundo Bueno si con todo Esto que te he dicho No te has arrepentido De Seguir En tu camino De Gestor cultural Yo Entonces Quiero pedirte Un favor Quiero que pienses En la música De concierto Quiero que pienses En la música De concierto mexicano Y que apuestes En la música De concierto mexicana La música De concierto mexicana Ha sido Negada Ha sido Quemada Ha sido Casi borrada En algunos En algunos momentos Sin embargo Es presente Y esta nuestra Como Como Nuestro color De piel Es innegable Los documentos Están allí Y aunque haya Libros De texto Y escritos Por especialistas Que niegan La existencia De la Orquesta En México Antes del siglo XX Lo que está En los archivos De diferentes Catedrales Y diferentes Acervos Es innegable Entonces te pido Que pienses dos veces En hacer Un programa O una actividad Monótona Si tú quieres Hacer música Popular Está bien Sin embargo Creo que Es bueno Darle la oportunidad A la música De concierto En México Hacerla Multimagen Hacerla multifacética Hacerla multicolorar Hacerla Algo atractivo Algo llamativo El concepto De que una Corazón sinfónica Toca Juan Gabriel Ya se ha usado Mucho Por cierto Sin embargo Aquí es donde Entra la imaginación Y aquí es donde Se puede jugar Con estos elementos Y hacer algo Diferente El problema Principal Y el fracaso De muchas Iniciativas Radica En este En el punto Que he mencionado Con bastante Insistencia La motivación Las personas Que esperan Ser empleados Y los que esperan Ser empleadores Normalmente Trabajan Con una Con una Fórmula Que Aumenta Sus posibilidades De fracaso Haciendo por ejemplo Un ejemplo Muy muy básico Si mi proyecto Es grabar Discos O grabar Singles Sobre Bueno yo que soy Fagotista Sobre música de fagot Y entonces Esto lo espero Lograr Contratando Un estudio Que me cueste No sé Alrededor de Dos mil pesos O mil pesos La hora En ese momento Estoy firmando Mi sentencia Al fracaso Los grandes Los grandes productores Lograr Aunque yo sea El que toque La música Aunque yo sea El que componga Esa música Yo solo Per se Es Me es imposible Lograr el éxito Vamos a pensar Que yo tengo Que no es cierto Pero podríamos pensar Que tengo millones de pesos Para comprarme De mi estudio De mi estudio De mi estudio De grabación Y ok Lo logro Aún así Solo el factor Comunidad El factor ayuda De muchas personas Trabajando para un proyecto Muchas personas Difundiendo un proyecto Aumenta las posibilidades De éxito Es decir Si No es lo mismo Que yo tenga Una compañera Una amiga O No sé Un hermano Una hermana Que trabaja En una En una grabación A un amigo Una compañera Un hermano Una hermana Que produce Y es productor En una grabación El nivel de compromiso De esta persona Es mayor Obviamente El nivel de ganancias Para esta persona Es mayor Y por tal El riesgo Es mayor Allí es donde radica La situación Pero bueno De ese tema De riesgo Hablaremos en un momento Ahora lo que quiero decirles Y que quiero que tengamos Muy claros Con este ejemplo Es que si yo me aferro A ser el patrón Y yo pagar A todo el mundo Estoy condenándome Solito 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 En este ejemplo De grabaciones Pues más vale La pena Conseguir Gente que se apasione Por Por ejemplo Por la grabación Alguien por la masterización Alguien por las redes sociales Alguien Entonces Aquí es donde Como les dije De manera muy abstracta Hace un momento Donde todo comienza A tener sentido Donde Si yo Tengo un sueño Y lo voy compartiendo Y en ese sueño Vamos creciendo todos Vamos llegando más adelante Vamos llegando más adelante Entonces Imaginemos que de pronto Renuncio yo A la idea De solo tocar Y entonces Yo también le entro Al diseño De la portada O a conseguir recursos Para los patrocinadores O en algún otro esquema Quizá Regalo Algún par de clases Para esta producción Y otra persona lo hace Y entonces Al final Somos ocho En un single Quizá en un single No tengas demasiada Ganancia de vuelta Pero Esas ocho personas No pueden No producen No pueden producir Solo uno Pueden producir Centenares Y allí Es donde El panorama Ha cambiado Y donde uno Se ha Puesto a prueba Y ha salido Avante Es solo un ejemplo Es algo Potético Ahora bien Los riesgos ¿A qué nos arriesgamos Cuando soñamos En gestión cultural? El punto de entrada Es Ver que un esquema clásico Nos trae Muchos 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 Muchas posibilidades Muchos riesgos Y muchas posibilidades Al fracaso Entonces necesitamos Inventar algo Un poco más Diverso Un poco más Diferente Y eso lo convierte En una cosa compleja Una cosa compleja Que Tarda tiempo En poder ser digerida Incluso por otro Interesado Entonces aquí A todos los problemas Que tenemos Le sumamos uno más Que es la comunicación Estas variables De comunicación Van haciendo Más y más Complejo El compromiso De los futuros Participantes De un equipo Esto no es para Espantar a nadie Si no es para Simplemente Tomar en cuenta Y nosotros La importancia Tomar en cuenta La importancia De la claridad De las ideas Porque bueno Si es compleja La idea Y es complejo El esquema Y al final Todo se hace pelotas Y bueno No llegamos A ningún lugar La cantidad De riesgos Tiene que ver En esquemas complejos Tiene que ver En entrada Con esta comunicación Una vez resuelto El problema De comunicación Por todos lados En todas direcciones Y que se pueda Interactuar De esta manera Estamos A muchos pasos De reducir El riesgo El riesgo aumenta Como muchos factores Entre más precipitado Se quiera tener Resultados Es decir Todo el mundo sabe Que cuando comienzas Una empresa De construcción De automóviles Por ejemplo Tardarás años En recibir ganancias Eso es casi una ley Todo el mundo Casi lo sabe Y lo da por hecho Pero Cuando se piensa En una empresa De espectáculos Y en ver Como la tarquilla Circula Y en ver Como los dineros Se gastan Casi todo el mundo Piensa en tener Su dinero pronto Entonces La manera que vayamos Estando más convencidos Y más seguros De que Ese dinero O este plan Es a mediano Largo plazo Y tener Entre más claras Todas las variantes De cosas Podemos ir Reduciendo los riesgos Ahora bien No quiero mentir a nadie Ni quiero engañar Y también quiero Decirles Hacerles patente Que una gran cantidad De iniciativas Aún con las mejores Probabilidades Y las mejores Estrategias